Muy buenas, hoy les voy a explicar lo referente a lo que es la ley de signos para la multiplicación y división pero primero, antes, quiero mencionarles que no debemos confundir la regla de los signos de la suma y la resta que expliqué en mi anterior video con la ley de signos de la multiplicación y división que son cosas totalmente diferentes bien, en la ley de signos de la multiplicación y la división tenemos esta reglita, esta ley de signos, fíjense más por más, más, menos por menos, más, más por menos, menos y menos por más, menos esto podría ser también más dividido a más, más, menos dividido a menos, más o más dividido a menos, menos, menos dividido a más, menos se puede aplicar para ambas operaciones, para la multiplicación y para la división vamos a hacer algunos ejemplos por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de 2 por 5 también aquí tenemos que recordar que en un anterior video ya mencioné que el signo de un número se encuentra a la izquierda del número en este caso no tiene, no tiene signo, pero también hemos dicho que el signo, el número que no tiene signo se sobreentiende que es positivo es decir, tiene un signo positivo a la izquierda, tanto el 2 como el 5 entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una multiplicación de dos cantidades? primero es multiplicar el signo, en este caso se sobreentiende que sería más por más, igual más que no lo vamos a notar porque como hemos dicho se sobreentiende y luego, segundo paso es multiplicar los números sería 2 por 5, 10 vámonos con el siguiente ejemplo menos 2 por menos 5 para esto, nosotros podemos acomodar un poco y ponerle paréntesis para que esto no nos confunda y genere un choque de signos, de operación en este caso ahora, como hemos dicho, multiplicamos siempre primero los signos es decir, menos por menos nos da, según la tabla, menos por menos, más entonces, el resultado va a ser un positivo que no se va a notar que se sobreentiende, como hemos dicho anteriormente luego, el número, multiplicamos los números sería 2 por 5, 10 muy bien seguimos avanzando con más por menos tenemos vamos a poner el mismo número por menos 5 estoy poniendo paréntesis que como dije, para que no haya ese choque de signos muy bien aquí este 2 tiene un positivo que se sobreentiende, hemos dicho, ¿no? y este 5 tiene al lado izquierdo su negativo entonces vamos a hacer la multiplicación primero de los signos sería más por menos el resultado sería menos más por menos, menos muy bien multiplicamos los números que serían 2 por 5, 10 dando resultado negativo 10 vámonos con el último ejemplo que sería menos 2 por 5 muy bien como he dicho que es signos ahora no le vamos a colocar este paréntesis primero hemos dicho que se multiplican los signos por lo tanto menos por más que se sobreentiende que al lado izquierdo del 5 hay más menos por más menos y los números luego 2 por 5 10 y de esta forma cumplimos con él con la ley de signos que nos dice que es menos por más menos menos por más menos esto ya aplicándolo a la multiplicación con números enteros, ¿no? muy bien estas operaciones se pueden realizar con todo tipo de números ya sean en este caso números naturales números decimales números fraccionarios o números algebraicos ¿no? o cantidades algebraicas entonces aplica para todo ¿ya? y aplica también para la división si fuera un número dividido a otro número ¿no? igual se aplica la ley de signos primero y luego se ejecuta la división en este caso hemos ejecutado ejemplos de multiplicación espero que este video les ayude y puntualizar que no hay que confundir la regla de los signos de la suma y de la resta con la ley de signos de la multiplicación y la división porque son cosas totalmente diferentes y que comúnmente nosotros en matemáticas cometemos errores y no nos cuadra el resultado por obviar estas cosas evidentemente bueno suscríbanse a mi canal y apóyeme en el contenido eso fue todo y espero que les haya sido de utilidad un saludo y